No aguanto más Déjame enseñarte Cuando yo te quiero Voy a demostrarte Con tu amor Que yo no soy igual A todos los que amarte Quiero hacerte mía En tu amor ¿Cómo dicen? Por que ya no aguanto más De placer en tu piel Que a mí me vuelvas loco De placer en tu piel Deseo que me encuentro con tu piel Porque ya no aguanto más De placer en tu piel Que a mí me vuelvas loco Que está quedando en tu piel ¡Las palmas arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Feliz Navidad para todos! ¡Feliz Navidad! 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 ¡Gracias!